Música Continuamos amigas y amigos en esta entrevista mano a mano con Gerardo Zambrano con quien hablábamos en el primer segmento de ganadería en general, cadena cárnica, etc. Y ahora queremos hablar, no podemos hablar del Uruguay y sus exportaciones y su actividad económica sin mirar a la región. Como todos ustedes saben, Argentina ha cambiado el gobierno, volvieron las retenciones al sector agropecuario, me parece que en esta entrevista deberíamos hablar específicamente de ese tema mirando hacia Argentina. Y bueno, en anteriores gobiernos del vecino país eso provocó prácticamente una corrida de inversores y de productores argentinos hacia Uruguay. Como empresario experiente y observador de las situaciones y a veces yendo más allá de la actualidad y viendo el futuro con ojos inteligentes, no es por pasarte una mano, pero es evidente que es así. ¿Habrá una situación similar a años anteriores, a administraciones argentinas anteriores, antes de Macri, obviamente? No, no, yo no lo veo de esa manera. O sea, a ver, lamentablemente Argentina es un caos y es una lástima. Porque no es que el mal ajeno nos favorezca. Yo creo que cuando la región está bien, si estuviera bien equilibrada, creo que sería lo que todos aspiramos. O sea, no aspiramos estar mejor por el mal ajeno. Argentina lamentablemente vuelve un gobierno que ha sido leado de la espalda al campo, más allá de las retenciones, todo lo que ha hecho en contra de ellos mismos, apostando a un populismo, apostando a cosas que no hacen el futuro de ningún país ni de ninguna sociedad. O sea, que Argentina realmente está con dificultades muy grandes y las va a tener sin ninguna duda durante este nuevo gobierno. Eso por un lado. Las repercusiones de aquel momento fueron porque las condicionantes eran distintas. Los argentinos pensaban que Uruguay era un país agrícola como ellos, cosa que no lo es. Y aparte los valores de inversión eran distintos, donde las rentabilidades y las expectativas eran distintas. O sea que, si bien en aquel momento, como decía el doctor Valle, dijo en una entrevista en Argentina, que Hernández Arias introdujo la ganadería al país y los Kirchner introdujeron la agricultura al país porque lo habían corrido allá, eso no va a pasar de vuelta. Hoy vemos que la gente buscando inversiones y sobre todo en tierras busca mucho la rentabilidad. La rentabilidad es hasta ahora que los campos no han bajado de una manera importante. Recién ahora empiezan un poco a dar los números para tentar alguna inversión de afuera, pero nada que ver con aquel momento donde los números eran mucho más fáciles de hacer y las posibilidades y el potencial y la expectativa eran mucho mayores. Evidentemente, creo que hay gente, por el vínculo y la cercanía, que hay gente que se va a instalar en residencias, en inversiones, quizás le dé un empuje a la agricultura, en arrendamientos o algún tipo de eso, que alguna cosa ya hemos visto, pero entendemos que no va a ser, diríamos, una repercusión de argentinos buscando y moviendo el mercado interno en forma importante. Esa es un poco la visión nuestra, en función de que el nuevo gobierno, sumado a la filosofía y a las declaraciones que han hecho, ha vuelto más tentador al país, sin ninguna duda, no solo a nivel del exterior de la región o fuera de la región, sino a nivel local como expectativa de que el sector agropecuario va a tener una atención de acuerdo a la importancia que tiene para la economía nacional. Precisamente, ha habido anuncios. ¿Está bien que se adopten medidas tendientes a atraer a extranjeros que inviertan en el país, se instalen hasta con sus familias aquí y se desarrollen en esta tierra? Yo creo que sí, o sea, a ver, acá lo toman como que los únicos posibles... Son los argentinos, no es así. O sea, no es así, o sea, nosotros estamos atendiendo a mucha gente fuera de la región, europeos y americanos, con intención de invertir. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Uruguay nosotros leemos el diario todos los días, entonces nos vemos las preocupaciones realmente que un país caro para producir, un país que tiene un montón de dificultades. Los que están en el exterior lo ven a Uruguay sin vivir la diaria, ven como un país con, a pesar de los gobiernos, con una economía que ha venido tradicionalmente estable, con una personalidad jurídica firme, con mercados, con seriedad, todo y gran parte de eso creado en el gobierno de Valle en plena crisis y la respuesta que tuvo en ese momento el presidente y su gobierno. Entonces, todo eso hace que Uruguay siga siendo atractivo. Y si a eso le sumamos que los números y la visión del nuevo gobierno es justamente apostar a un esquema de exportación competitiva, realmente creo que eso lo hace más atractivo, porque evidentemente la visión que tiene este gobierno es totalmente diferente a la que tuvo los últimos tres gobiernos, donde al campo se le veía como un lugar donde extraer la plata necesaria para un montón de costos que tenía el Estado. Acá no, acá lo están viendo como una generación de riqueza posible de exportación para crear divisas para todos los uruguayos. Y eso es lo que a mi entender lo hace más atractivo que los números en sí que hoy dan en función al costo país con respecto a lo que se produce. ¿Se ha movido el valor de la tierra hacia arriba o hacia abajo? No, yo diría que no. Yo lo que se ha movido es el interés en ver y lo que se ha movido es en los negocios con precios baratos, por decirlo de alguna manera, dentro del mercado. Yo creo que eso es un puntapié inicial como para decir, personalmente digo, estamos en un piso de valores, porque ya los números, si de alguna manera tienen una rentabilidad en el entorno del 3%, que es lo que exigen los extranjeros o hasta las propias AFAP, o sea, pero eso ha sido consecuencia de la baja del precio de la tierra y no, diríamos, de una rentabilidad genuina como debería ser en función de la baja de los costos, como es la intención de este gobierno de poner costos donde la producción esté más de acorde, diríamos, a los costos que tiene para hacerla. ¿Sigue siendo Paraguay un buen objetivo para el inversor o para el sector agropecuario uruguayo? Yo creo que sí. Paraguay lo que dio oportunidades, como todos los países que quieren crecer, en cuanto a sistemas de tributación, en cuanto a costos de producción, en cuanto a también seguridad jurídica, que antes en una época no la había, entonces dio un montón de condicionantes que fue atractivo para uruguayos que fueran allá. En la medida de que Uruguay adopte determinadas decisiones que se están planteando y que se vuelva atractivo, yo creo que Paraguay va a ser un elemento más, como lo era antes, de inversión, donde va a ser comparativo con las inversiones a nivel local. O sea que yo creo que Paraguay, como es Argentina, o debería ser Argentina, lo que pasa es que Argentina, con los cambios realmente no atrae a nadie, por lo menos de la región, o como puede ser Brasil, que está creciendo de una manera importante, a pesar de todas las dificultades y el tamaño de Brasil. Yo creo que Paraguay es más palpable, es más manejable por sus dimensiones y por sus, diríamos, intenciones, y por su posibilidad que tiene de crecimiento del sector agropecuario en ese país. Hay muchos más temas. Seguimos hablando enseguida de esta pausa. Ya volvemos. Gracias.